1, 2, 3, vamos 2, 3, vamos Soy a ti y yo a la playa del chí Con mi nena bailando por ahí Y yo le moví la verdad directo pa' agua Si yo te quiera me llamo desde que la crea De piña polada pa' probar Y mi amor celebra Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo eso Si tienes pan y mantequilla pongo el queso Y si el pueblo quiere fiesta yo se la voy a dar Se la voy a dar Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar Si no es la bienvenida a la escuela el pom pom El pom pom Si no es la bienvenida a la escuela el pom pom Hoy es día de la playa del chí Con mi nena bailando por ahí Hoy es día de la playa del chí Con mi nena bailando por ahí Y yo le moví la verdad directo pa' agua Los tigueros me llaman y se te la crea De piña polada pa' probar Y mi amor celebra Un, dos, tres, tres Sube, sube Sube, 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 sube Un, dos Qué me da, si te doy un beso, pichito Qué me da, si te doy un beso, qué rico Qué me da, si te doy un beso, pichito Qué me da, si te doy un beso, qué rico Qué me da, si te doy un beso, qué rico Qué me da, si te doy un beso, qué rico Qué me da, si te doy un beso, qué rico Qué me da, si te doy un beso, qué rico Gracias por ver el video.